Tengo suerte de vivir en Mérida, que es una ciudad bonita, tranquila, segura, donde feliz podemos pintar frases positivas con un toque yucateco para regalarle un poquito de esperanza a la gente con todo lo que estamos viviendo. Ayúdenme a compartir este mensaje y pinten los que puedan las bardas de su casa con frases positivas usando el hashtag EnamoraMérida. Juntos es mucho más fácil. Soy ingeniera, arquitecta, diseñadora, nada de eso. Soy una ciudadana normal que quería en las redes inyectar un poquito de amor. Y entonces, a raíz de pedir que se compartieran noticias y frases positivas, una amiga me dice, ¿y si escribes una barda en la puerta de mi casa? Y dije, bueno, perfecto. Y al escribir la primera barda, pues pensamos, ¿qué tal si le ponemos una frase yucateca para que nos identifiquemos? Y fue la primera de pronto nos haremos lodge con ese afán de esperanza, de querer que pronto todos nos vamos a abrazar. Y eso va a pasar. Entonces, a raíz de eso, subo un video a las redes y de allá una cosa llevó a otra y estamos pintando la barda número 21.